Estamos con Ica Novo, quien nos cuenta y nos canta cómo compuso esta hermosa zamba tan difundida, como las de antes. Bueno, la zamba como las de antes, mirá, la empecé en Lisboa, la empecé en Lisboa, inspirado en una historia de amor y después uno se enamora más de la historia, o sea, de la canción. Fue inspirada en un instante de amor que luego se convierte en una canción que habla de todas las historias de amor, no solamente de las de una. De las que te atravesó. Claro, de toda la historia de amor que uno ha escuchado, que ha visto en el cine, que leyó en los libros, que vivieron los amigos, los hermanos, los parientes, el tío, o la historia que oíste en un bar en la mesa al lado. O sea, y la terminé en Córdoba, la empecé en Lisboa y la terminé en Córdoba. Pero fue inspirada en un amor, digamos, de ese momento, o algo al amor universal. No, fue inspirada en un tremendo gran amor que fui por quince días a Portugal y me quedé como seis meses. Y ya tenía pasaje de vuelta, era cuando ya me volvía después de estar muchos años fuera de la Argentina, o sea que fue una cosa extraña, ¿no?, porque me tenía que volver, ya había decidido volver, o no sé qué. Pero nació allá la música y posiblemente… No, la letra creo que la hice totalmente acá, la hice en Córdoba, en Córdoba Ciudad. Y la terminé en la casa de mi madre, el 27 de abril al 300. Tuvo un proceso, digamos, de tiempo para hacerla. Sí, sí, claro. A mí me gustan todos los géneros musicales. Me gusta el rock, me gustan los Beatles, me gusta Diver Straits, o me gusta el jazz rock, me gusta Woodrow Report, me gusta el jazz, me gusta Mike Levy, amo a Keith Jarrett, y me gusta la música brasileña, en general, casi toda la gran música brasileña, es de la música más alta del planeta, me gusta la salsa, me gusta la música de Cuba, de Puerto Rico, que son los jefes mundiales de la salsa. Y me gusta mucho nuestra música. Y una de las ambas. Y es un homenaje a nuestros maestros de la samba. Yo tuve la suerte de aprender a bailar desde chico y con el compás inigualable de los hermanos Ablos, de Adolfo Ablos en el piano, es el inventor del piano criollo y del swing tradicional, con una percepción moderna, contemporánea. Tuve esa suerte. Y entonces la samba es una cosa seria. ¿Y esta es una de las ambas que más te han interpretado? Sí, es la que más se ha cantado, sí, totalmente. Tanto que, bueno, me han contado, ya van tres parejas que me cuentan, espero que no me demanden después, si se divorcian, pero que se casaron entrando al templo con la música como las de antes. La samba como las de antes es una cosa muy emocionante para mí. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, ver que tu música... Y como dijo un amigo que rodó desde el cucho y pillado una vez, que yo estaba tocando en Buenos Aires, en una peña, y presento esa samba, y dice, ah, es la... y que yo siempre lo uso, ahora se lo plagio totalmente, porque me parece que él le dice, ah, de tu disco, Zambas para chapar, volumen tres, como las de antes. Como la samba. La samba siempre es amorosa, ¿no? Sí, 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 tiene una seducción. En el baile y en la música. ¿Quiere que la cantemos, señora? Vamos, vamos a tratar de exponer. Cuando usted quiera. Para mí, amor, Voy a hacer una samba como las de antes, con giros a restos y pañuelos, una samba linda como las de antes. Con giros a restos y pañuelos, una samba linda como las de antes, Para bailarla hay que estar como locos enamorados. Mirarse a los ojos y ofrendarse Un corazón desnudo y luminoso Y en la vuelta va a tener un truco Pa' que no se pueda cantar sin amor Para que algunos se diviertan Y otros cuenten los compases Y después de pasar por ahí Va a volver a hacer samba como las de antes Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer La samba como las de antes, Que lindo amar, olvidando tristeza y desengaño Sentir como sube pecho adentro Vida nueva renacido canto Sentir como sube pecho adentro Vida nueva renacido canto Dele zambiar, te voy a enamorar Al estilo de antes Un verso, una florcita en la plaza Y a la noche, luna y serenata Un verso, una florcita en la plaza Y a la noche, luna y serenata Y en la vuelta va a tener un truco Pa' que no se pueda cantar sin amor Para que algunos se diviertan Y otros cuenten los compases Y después de pasar por ahí Va a volver a hacer samba como las de antes Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer Bravo, qué linda Una florcita en la plaza Un verso, una florcita en la plaza ¿Cómo le voy a dar una florcita? Porque la gente la canta Bueno, puede ser también Sí, sí, no, ya sé Algunos me la han discutido directamente Yo voy a seguir cantando una florcita Una florcita Chao, ¿viste? Claro, no, ya has tenido que yo así Si dependizó a la samba ya tiene vida propia Entonces, bueno, cada uno Hace poquito me enteré que era por un posteo tuyo Claro, sí, un verso, una florcita en la plaza Una cita en la plaza, no es que es una florcita Sí, sí Claro, porque las florcitas en la plaza, no sé Capaz que me hacían una multa por sacar una florcita No, no, no Qué bueno poder acercarse y conversar con quienes han contribuido Al rico repertorio musical de nuestro folclore Las viejas zambas y chacareras se hacen nuevas al oído de sus voces El porqué de las mismas Gracias, Ica Gracias, Ica Gracias, Ica Gracias, Ica